...viral en las redes sociales un video donde se escuchaba y se veía a enfermeras del hospital de Ate que estaban siendo retenidas en un lugar de ese hospital contra su voluntad. Ellas decían que esto era para evitar que el ministro de salud escuche las denuncias. El ministro de salud estuvo en el hospital Hernán Condori y eso se trataría de un secuestro. Vamos a escuchar este video. Las compañeras están cerradas, ¿no les dejan pasar? Estamos de la forma y no los dejan pasar. ¡Oiga, déjenos pasar! Va a pasar la señora para que le dé la cara a su bebé. Las compañeras están cerradas, no les dejan pasar. ¡Oiga, se pasaron! ¿Por qué no cierran la puerta? Señor, tengo que salir, voy a salir. Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Señor, tengo que salir, tengo que salir, auxilio, han echado llave, no me dejan salir. Tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Tengo que salir, todo el mundo sale y no me dejan salir. Tengo que salir, tengo que salir. Tengo que salir, tengo que salir. ¿Qué sucedió? Lourdes Casillas se encuentra precisamente con un grupo de estas enfermeras. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Marisol. Así es, estamos en el hospital de Ate, el antiguo hospital. Los hechos ocurrieron en el nuevo hospital, el hospital de emergencias de Ate Vitarte, fue esta mañana durante la visita del ministro de Salud Hernán Condori. Como hemos escuchado, denuncian personal médico que los retuvieron y que no les permitieron salir ni ingresar al hospital. Nosotros fuimos en busca de la respuesta y conversamos con la directora de este hospital, Shirley Monzón. En realidad, cuando ingresa una autoridad de la talla de ministro, quien maneja el tema de seguridad es seguridad de Estado, no lo manejamos nosotros. Nosotros básicamente nos ceñimos al tema de las puertas y no el ingreso salía de... Si es personal, obviamente que trabaja en el hospital, se le da el ingreso. En el video veo que trata de salir por la puerta de emergencia, que en realidad esa puerta es para el ingreso de pacientes en situación de emergencia, no es para salida, no es para pacientes en situación de emergencia y para las altas. Eso fue lo que pasó. Nos mencionan que hubo, que estuvo detenidos como a 50 médicos, cosa que es falsa. Bien, esta es la versión, Lourdes, estamos escuchando precisamente la versión de la directora de este hospital, de Shirley Monzón, pero lo que se ve en las imágenes en algún momento es más, que una de ellas sale, no quiere salir por otra puerta y le niegan la salida. Es decir, estas personas estaban allí retenidas contra su voluntad. Es más, había una madre que quería delactar a su hijo y tampoco la dejaban salir. Así es. Estaba conversando con la doctora Pilar Neira, transmitiéndole lo que respondió la directora del hospital. Con ella conversamos también un poco más temprano y nos va a explicar qué fue lo que ocurrió. Nos encontramos también acompañados de parte del cuerpo médico de este hospital, que atiende a diario muchas emergencias en situación bastante precaria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, nosotros hoy día, en la mañana, hemos tenido la visita del ministro Hernán Condori a las instalaciones de este hospital antiguo, ¿no? Donde el ministro ha visto in situ las carencias y la necesidad de completar el traslado de todos los servicios de este hospital al nuevo hospital. El nuevo hospital de Evitarte, Emergencias, el hospital de Emergencias de Ate Evitarte es nuestra nueva infraestructura, era nuestro hospital. Nosotros ya estábamos instalados en el nuevo hospital, el 80% del personal de salud. Y fuimos desalojados cuando empezó la pandemia en marzo del 2020 y fue para convertir a nuestro hospital en un hospital a COVID a nivel nacional. Específicamente, doctora, lo que ocurrió esta mañana fue que estuvieron retenidos en contra de su voluntad. ¿Fue así? Yo rechazo las palabras de la doctora Shirley Monzón, porque esto no solamente ha ocurrido hoy, reiteradas veces viene ocurriendo. Se demoran en el ingreso del personal 15, 20, 30 minutos para poder hacer sus actividades. Quiero explicar un poquito que nosotros desde noviembre del 2021 ya hemos trasladado los servicios de ginecología, neonatología y pediatría. Nuestro personal del hospital antiguo ya viene elaborando en el nuevo hospital. Entonces, reiteradas veces, como les decía inicialmente, no permiten el acceso fácil del personal a poder trabajar. Tampoco el retiro del personal. Bueno, entonces, como efectivamente está diciendo esta doctora, no es la primera vez que ocurre y parece que el problema es entre el nuevo hospital y el antiguo hospital de Ate. Gracias, Lourdes Castillo y gracias a la doctora por esta explicación. Hoy inició el juicio.